Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, es el último día de la semana, antes de lo que vamos a vivir este fin de semana con la gran agenda cultural que tiene Santa Fe. Vamos a contarte algo del panorama, como por ejemplo, todo lo que tenés que saber sobre la nueva obra teatral en el Foro de la Universidad Nacional del Litoral, el gran concierto de Fundación Achentus, el show de Gloriana y la programación de Tribus Club de Arte para este fin de semana. ¡De bruto! ¡Y siempre! ¡Yo soy así! Con dos únicas funciones se presenta la obra teatral La Garay, Mujer para Recordar. La primera función tendrá lugar este viernes 21 horas en la Sala Maggi del Foro Cultural Universitario. La apuesta está situada en una época donde las mujeres no tenían otro destino más que buscarse un novio o un marido o permanecer solteras. El personaje de Narcisa se contrapone con los de las vecinas del inquilinato, solteras, irrespetables y al mismo tiempo envidiosas. ¡Apliquemos protocolo Tormenta Campo Cero! ¡No! ¡Protocolo Tormenta Campo Cero! La Fundación Achentus y Ate celebran el 15º aniversario de esta agrupación musical con una serie de conciertos. El primero tendrá lugar este sábado en Atecas, España a partir de las 20 horas. Allí se presentará el más destacado barítono argentino, Fabián Veloz. El espectáculo además contará con la participación especial de exalumnas de la Fundación y distintos músicos santafesinos invitados. La agrupación coral Gloriana presenta Reset. Este sábado será a las 21 horas en el Teatro Luz y Fuerza. Una propuesta musical introspectiva y luminosa, con una enorme apuesta técnica y vocal, donde a través de sonidos, voces e imágenes, se busca sumergir al espectador en una experiencia emocionante. Este coro de rock y pop argentino regresa con este espectáculo que hizo vibrar a más de 1.600 espectadores. Ahora en una versión más íntima y profunda, pero con la misma energía arrolladora que caracteriza al grupo. La programación de Tribus Club de Arte cierra este fin de semana con dos propuestas. Siempre a 21 horas. Por un lado, el sábado, Nazario y Platona presentan Entre Café, Cigarros y Lentes de Sol. Dos amigas que repasan sus viajes en el amor a través de canciones icónicas. Mientras que el domingo vivió una noche con lo mejor del hard rock de la mano de Bad Boogie y su tributo a ACBC y los más grandes éxitos de la banda australiana con entrada libre y gratuita. Dos amigas que repasan los codos y las... Tres amigas que repasan los codos y los sueños para gozar. En lo dulce de las armas, los fantasmas de la encostada, puedo ver, puedo ver, puedes ver. Desarmando la corriente Vamos viendo lo naciente Puedo ver, puedo ver Puedes ver En los versos De que me siento Ah, ah, ah